Buenos días, mi nombre es María Jesús Cepeda y hoy voy a hablar de patología vulvar maligna. A modo de introducción, el cáncer vulvar es una patología infrecuente, representa un 4% de las patologías malignas ginecológicas y el carcinoma de células escamosas es el subtipo más frecuente, llegando hasta un 90%. Se da principalmente en mujeres posmenopáusicas o tradicionalmente se ha establecido como una enfermedad de la posmenopausia, sin embargo, la edad promedio de la incidencia ha disminuido en los últimos años y esto es debido a la infección por virus papiloma humano. Y se refuerza esta idea en la epidemiología, ya que se encontraron diferencias en la incidencia y en la edad de presentación en las diferentes países y regiones y esto se podría explicar principalmente por la prevalencia local del virus papiloma humano y otros factores de riesgo como raza, tabaco, atrofia, inflamación y prevalencia de VIH. Para repasar un poquito la anatomía y después poder entender el manejo quirúrgico de esta patología, la vulva incluye el monte de Venus, los labios mayores y menores, el clítoris, vestíbulo, vulvos vestibulares, glándulas de Bartolino, las glándulas vestibulares menores, las glándulas paruretrales y las aberturas uretral y vaginal, como lo vemos en la foto de la izquierda. Los márgenes laterales de la vulva son los pliegues y en el plano profundo con respecto a la vulva están los compartimientos superficiales y profundos del triángulo urogenital. El espacio superficial se encuentra entre la fascia de coles y la membrana perineal y dentro de este espacio encontramos los músculos isquiocavernoso, vulvo esponjoso, perineal transverso y el vulvo vestibular y pilar del clítoris que son altamente vascularizados. La irrigación linfática o el drenaje linfático de la vulva y el tercio distal de la vagina por lo general drenan hacia el grupo de ganglios inguinales superficiales que los vemos en la foto de la derecha. Y desde ahí la linfa viaja por los linfáticos femorales profundos y el ganglio floqueta a los grupos ganglionares pélvicos. Es importante que también debemos conocer que la linfa puede drenar directamente desde el clítoris y de los labios superiores hasta los ganglios femorales profundos como lo vemos en la foto en el extremo derecho. Los linfáticos vulvares pueden cruzar el monte de Venus y el frenillo posterior de los labios menores pero no cruzan los pliegues labios crurales. Esto es importante conocerlo ya que las lesiones que se encuentran en los dos centímetros más proximales hacia la línea media, o sea, de dos centímetros hacia adentro, pueden diseminarse tanto a su lado ipsilateral o contralateral y este punto influye sobre la decisión que vamos a ver más adelante si secar los ganglios de manera ipsilateral o bilateral. Dentro de los factores de riesgo, el factor prominente sigue siendo la edad, teniendo una edad de presentación promedio de los 65 años, pero pudiendo presentarse a cualquier edad. La infección por virus papiloma humano, en general en mujeres que están infectadas por BPH, tienen más riesgo de cáncer vulvar. De hecho, un 50 o un 75% de estos cánceres invasores se asocia a serotipos de virus papiloma humano de alto riesgo. Además, se ha descrito que al combinarse la presencia de virus papiloma humano con otros cofactores como el tabaco, infección por virus herpes simple, el virus del papiloma humano se convierte en el mayor contribuidor para esta patología. Como otro factor de riesgo están las lesiones intrapiteliales vulvares o lesiones preinvasoras del tracto anogenital inferior, que como su nombre lo dice, son lesiones preinvasoras, las que se dividen, las que están relacionadas con la vulva en usuales o de tipo diferenciado. Y estas tendrán una diferente relación con la infección con virus papiloma humano o con lesiones como líquen escleroso. Sin embargo, se estima que alrededor de un 4% de las pacientes que tengan un BIN de alto grado presentan cáncer vulvar posteriormente. En cuanto al factor de riesgo de inmunosupresión crónica, se describe que tanto la infección por VIH como el trasplante y inmunosupresión secundaria tienen mayores tasas de incidencia de cáncer vulvar, pudiendo predisponer esta inmunosupresión siendo una base para el desarrollo de cáncer vulvar. Y por último, el líquen escleroso es una enfermedad inflamatoria vulvar en la que se describe que los queratinositos presentan un fenotipo proliferativo que estos pudieran mostrar una progresión a esa neoplasia por eso convirtiéndola en un factor de riesgo. Dentro de la clínica que podemos ver en las pacientes, algunas pueden presentar prurito vulvar, dolor, ulceración, una masa inguinal, como vemos en la foto posterior, un sangrado normal o simplemente se pueden presentar asintomáticas y ser un hallazgo al examen físico. En cuanto a la prevención, la prevención primaria, como ya se discutió la infección persistente por virus papiloma humano, en especial el subtipo 16 se ha asociado con un desarrollo a largo plazo de vain de alto grado y carcinoma de células escamosas. Entonces, se ha demostrado que la introducción de la vacuna contra el HFV como estrategia de prevención primaria del cáncer cervicuterino también ha reducido la prevalencia de lesiones premalignas no cervicales en mujeres vacunadas que inicialmente no estaban infectadas con estos tipos de VPH que están incluidos en la vacuna y de hecho se ha descrito con eficacia de hasta más de un 90%. Dentro de la prevención secundaria o screening, es importante recalcar que no existe un tamizaje específico para cáncer de vulva, sin embargo, podemos aconsejar a las pacientes el autoexamen en aquellas pacientes que tengan líquen escleroso o factores de riesgo. Además, siempre debemos evaluar tempranamente a pacientes que presenten síntomas o signos asociados a enfermedad vulvar, como lesiones pigmentadas, ulceras irregulares o prurito crónico. Y, por ende, que podrían ser candidatas a biopsia de estas lesiones. También es importante realizar una inspección de la vulva en mujeres que estén en seguimiento colposcópico por lesiones intrapiteliales de cervix vaginogano por su correlación con el virus papiloma humano. Y, finalmente, como prevención terciaria, una estrategia efectiva para disminuir la incidencia del cáncer vulvar es el tratamiento oportuno de lesiones predisponentes y preneoplásicas asociadas a esta que vamos a ver a continuación. Entonces, para entender un poquito estas lesiones predisponentes, tenemos dos vías en la fisiopatología del cáncer vulvar. Por una parte, tenemos el carcinoma de células escamosas queratinizantes, que ocurre principalmente en mujeres mayores y se asocia al iclen escleroso y neoplasia intrapetelial vulvar diferenciada. Y, por otra parte, tenemos el carcinoma virrugoso de células basales, que aparece en mujeres más jóvenes y es causado por la infección persistente por virus papiloma humano de alta grado, especialmente los subtipos 16, 18, 31 y 33, y que tiene como precursor lesiones intrapiteliales escamosas. Estas lesiones son frecuentemente multifocales y asociadas a estas lesiones intrapiteliales en otras partes del tracto genital inferior. Como vemos en la tabla a la derecha, la terminología y la definición para las lesiones precursoras del cáncer de vulva han cambiado en las últimas décadas y actualmente estas lesiones que nacen de la vulva y del ano se clasifican como lesiones escamosas intrapiteliales anogenitales inferiores. Y dentro de estas hay tres subtipos que aplican a la vulva, que son las que vemos en la tabla más hacia la derecha, y estas son la lesión intrapitelial de bajo grado, la de alto grado y la variante diferenciada. Y esta distinción se correlaciona con el riesgo de desarrollo de cáncer en el tiempo. Entonces, como prevención terciaria, vamos a describir el manejo para cada una de estas lesiones. Por una parte, el líquen escleroso no tiene un tratamiento curativo, pero como modo general se deben evitar los factores precipitantes de esta enfermedad, como es el trauma por irritación o que haya un ambiente húmedo y como encerrado. Y como tratamiento o manejo principalmente, se puede usar uso de corticoides de alta potencia. También se ha descrito el uso de tacrolimus, retinoides o terapias fotodinámicas en casos que sean refractarios al tratamiento con corticoides. Y el tratamiento quirúrgico se describe más en pacientes que tengan cicatrices que han provocado un deterioro funcional de la zona genital. Igual es importante destacar que en una revisión reciente se indicó el beneficio potencial que tendría el tratamiento con células madres mesinquimatosa y plasma rico en plaqueta para el tratamiento del líquen escleroso. Dentro del vein diferenciado, que representa menos de un 5% de las lesiones premalignas, este se caracteriza, a pesar de tener una poca, de ser un porcentaje pequeño, se caracteriza por tener una alta tasa de progresión a carcinoma escamoso en un menor intervalo de tiempo y con mayor recurrencia versus las otras lesiones de alto grado. Este rara vez asocia a virus papiloma humano y el tratamiento es la decisión con márgenes de 0,5 o 1 centímetro, lo que permite una correcta evaluación y descarte de que hay una invasión oculta. Y, por último, la lesión intrapitelial de alto grado. El manejo común es la decisión simple con márgenes entre 5 milímetros y 4 milímetros de profundidad y este tiene la ventaja de excluir la invasión histológica. Sin embargo, tiene una gran carga de morbilidad psicosexual al no preservar piel. Como opción a esto, tenemos el láser de dióxido de carbono que preserva la anatomía pero que no nos permitiría descartar invasión. Y, finalmente, como otra opción que es un poco menos invasiva, podría ser la administración tópica de inmequimoda al 5%. Es importante destacar que independiente de qué tratamiento se escoja, los márgenes logrados, independiente de los márgenes logrados, el riesgo de recurrencia de estas lesiones es de un 30 o un 40%, por lo que se recomienda un seguimiento por lo menos por dos a tres años de estas pacientes. Entonces, el diagnóstico principalmente va a ser por sospecha. Lo que debemos realizar es una bulboscopía que esto permite una adecuada selección de un sitio para biopsia de una lesión sospechosa. O sea, lo que tenemos que saber es que toda lesión sospechosa la tenemos que biopsiar. Y una forma de estudiarla es a través de la bulboscopía. Para esto, vamos a mojar la vulva con ácido acético al 3% durante unos 5 minutos para que podamos identificar áreas de aceto blanca y patrones vasculares anormales que podrían ser característicos de una neoplasia vulvar. Y de estas lesiones obtener múltiples biopsias de las áreas que nos generen más sospecha. Se describe que las muestras pueden ser tomadas con un sacavocados de queyes que deben tener aproximadamente 4 milímetros de grosor e incluir la lesión epitelial superficial y el estroma subyacente. Y esto nos permite realizar una adecuada evaluación de la invasión y de su profundidad. Además, se recomienda un examen colposcópico del cuello uterino y la vagina y la evaluación cuidadosa del área perienal para diagnosticar cualquier lesión sincrónica o neoplasia asociada al tracto genital inferior. O sea, la idea es hacer un examen físico lo más completo posible. Y como complemento al diagnóstico, aparte de la psiquiatología y colposcopía de cervix y vagina, podemos tomar test de VIH, radiografía de tórax, podemos tomar un TAC o una resonancia de pelvis que claramente incluye la zona inguinal y esto nos va a ayudar en tumores localmente avanzados para detectar adenopatías o erosiones en tabla ósea o metástasis y además son útiles para planificar la cirugía. Podemos solicitar también un PET que detecta mejor el compromiso ganglional que el escane, también pudiéndonos ayudar a la planificación de la cirugía. Entonces, y el PET siempre lo debemos solicitar cuando sospechamos metástasis o recurrencia de enfermedad. Dentro de la clasificación tenemos que saber que la estadificación del cáncer vulvar es quirúrgica y la clasificación de la FIGO en 2021 lo describe en cuatro estadios, siendo el estadio 1 un tumor confinado a la vulva, el estadio 2 un tumor de cualquier tamaño con extensión al tercio inferior de la uretra de la vagina o del ano con linfonodos negativos, un estadio 3, un tumor de cualquier tamaño con extensión a la parte superior de las estructuras perineales adyacentes con un número con cualquier número de linfonodos que no sean fijos y que no haya ulceración de estos linfonodos y un estadio 4 un tumor de cualquier tamaño que esté fijo al hueso o que sea pétreo o ulcerado con linfonodos metastásicos o metastasis a distancia y dentro de los tipos histológicos describimos el de células escamosas, melanoma, carcinoma de células basales, carcinoma berruboso y adenocarcinoma asociado a la enfermedad de Payet extramamario. Asimismo es importante describir que hay diferentes grados de diferenciación que nos van a decir si es más o menos diferenciado. Como tratamiento el cáncer vulvar microinvasor que es un estadio 1A va a ser para lesiones de 2 o menos centímetros de diámetro con una profundidad de invasión menor de 1 o menos milímetros y lo que vamos a hacer es una escisión local radical ampliada y en este caso no se requiere una disección de ganglios inguinales. El tratamiento del cáncer vulvar estadio temprano que sería un estadio 1B a 2 que es confinado a la vulva y sin sospecha de afectación ganglional. O sea, no vamos a sospechar linfonodos de forma clínica, ecográfica o radiológica. El gol estándar de tratamiento es la escisión local radical amplia del tumor y este se describe o es importante saber que es igual de efectiva que la vulpectomía radical en prevenir la recurrencia pero que tiene menor morbilidad. Es importante destacar que la enfermedad preinvasiva asociada a este tumor siempre debe resecarse también y los márgenes que buscamos son 2 centímetros de margen quirúrgico para así lograr un margen patológico de 8 milímetros. En cuanto al margen en profundidad este se va a extender hasta la fase inferior del diafragma pélvico y si es que fuera necesario se podría remover el último centímetro distal de la uretra para así lograr un margen adecuado eso sí sin comprometer la continencia urinaria. El manejo de los linfonos inguinales es el factor más importante para reducir la mortalidad por cáncer vulvar ya que la recurrencia en la sola inguinal está asociada a peor sobrevía. El manejo actual indica que la resección del tumor primario y de los linfonos se debe hacer en incisiones separadas y así permitiendo también una mejor cicatrización y es importante destacar que se debe remover tanto linfonos inguinales como femorales. Entonces en toda paciente en estadio 1B A2 se debe realizar una linfa de nectomía lingo inguinal femoral pudiendo ser esta unilateral en tumores pequeños que es que sean menores de 4 centímetros y a 2 o más centímetros de la línea media por lo que describo anteriormente y que tengan linfonodos ipsilaterales negativos o sea en este caso podemos hacer una linfa de nectomía unilateral y por el contrario es indicación de linfa de nectomía bilateral si es que el tumor es cercano o sea que está dentro de los dos centímetros más cercanos a la línea media y es de gran tamaño de más de 4 centímetros o si es que hay linfonos positivos ipsilaterales también debemos realizar una linfa de nectomía bilateral dentro del manejo también se describe la biopsia del linfonodo centinela y esto a partir del estudio groin 5 que es un estudio multicéntrico que tiene como objetivo buscar la asociación entre el tamaño de la metástasis en el linfonodo centinela y el riesgo de metástasis en el linfonodo no centinela y la sobrevía específica a la enfermedad en estadios tempranos del cáncer vulvar en este caso se realizó biopsia del linfonodo centinela a pacientes que estén en T1 o T2 o sea tamaño tumoral menor de 4 centímetros en las que se realizó una linfa de nectomía inguino femoral si es que esta biopsia salió positiva el objetivo principal y lo que se postula actualmente con la biopsia de linfonodo centinela en base a este estudio es omitir la linfa de nectomía inguino femoral en pacientes donde la biopsia de linfonodo centinela sea negativa así disminuyendo la morbilidad asociada a la disección ganglional dentro de las indicaciones de la biopsia de linfonodo centinela son tumores unifocales confinados a la vulva con un tamaño menor de 4 centímetros con una invasión estromal menor a 1 milímetro con linfonodo negativos tanto clínica como radiológicamente y la forma de identificar el linfonodo centinela se describe con tecnesio radiomarcado y tinte azul es importante destacar que si no se detecta el linfonodo centinela se debe proceder con una linfa de nectomía exilateral y si es que el linfonodo centinela resulta positivo se recomienda la linfa de nectomía bilateral como continuación del estudio inicial el mismo grupo continuó con el groin 5 etapa 2 en que se realizó un análisis preliminar que asociaba al uso o no de radioterapia que mostró un aumento de recurrencia de los ganglios linfáticos inguinales en casos de metástasis en el ganglio centinela mayor a 2 milímetros o en los que tuvieron extensión extraganglional esto se discutió con un consenso de experto en 2019 y después de modificar el protocolo se administró radioterapia adyuvante a pacientes con metástasis en ganglio centinela de 2 o menos milímetros mientras que se realizó una linfa de nectomía inguino-femoral en los casos en que tuvieran un linfonodo centinela con metástasis mayor a 2 milímetros de extensión o con extensión extraganglional y finalmente lo que se concluye es que la radioterapia inguinal es una alternativa segura a la linfa de nectomía inguino-femoral en los casos de cáncer vulgar que tengan 4 o menos centímetros de tamaño con metástasis de ganglio centinela menor de 2 milímetros menor o igual eso es como la continuación del estudio inicial entonces ¿cuáles son las indicaciones de radioterapia? es si tenemos linfonodos inguinales positivos si es que estos tienen compromiso extracapsular o si hay 2 o más linfonodos positivos o si es que tenemos una biopsia linfonodo centinela positiva como describimos en el estudio anterior entonces ahora el tratamiento del carcinoma vulvar avanzado que es aquel que se extiende fuera de la vulva o que tiene linfonodos positivos por una parte el manejo del tumor primario es la escisión quirúrgica con márgenes adecuados y con preservación de fínter esta sería como la manera más óptima de manejo porque también nos ayuda con el manejo de los síntomas pero tenemos que considerar si la resección completa solo se logra con la exanteración teniendo que llevar a la paciente a ostomías tanto urinarias como intestinal vamos a preferir radioterapia como tratamiento alternativo y es importante considerar que mejora la sobrevida si es que posterior a la radiación se reseca el tumor residual como otra opción de manejo podemos realizar quimio-radioterapia concurrente que es una buena alternativa para tumores grandes en la que nosotros podemos prever un daño de estructuras centrales como son el anul uretra con una cirugía primaria debemos siempre determinar cuál es el estado de los linfonodos previo al tratamiento si si no sospechamos linfonodos de forma clínica o imagen lógica se realiza una linfa de nectomía bilateral si los linfonodos son negativos no es necesario realizar radioterapia pero si es que se confirma histológicamente linfonodos positivos se debe ofrecer radioterapia adyuvante a ingle y pelvis si es que tengo linfonodos aquí en el segundo cuadradito si es que tengo linfonodos sospechosos siempre debemos realizar una aspiración por aguja fina o una biopsia de estos linfonodos además de realizar un escáner una resonancia un PET-CT para determinar la extensión del compromiso y si es que hay metástasis a distancia el manejo de estos linfonodos positivos es idealmente poder extraer estos linfonodos que nosotros palpamos y posterior a la distracción realizada radioterapia en la ingle y en la pelvis en este caso no se recomienda la linfa de nectomía ya que al sumar la linfa de nectomía y radioterapia puede resultar en un linfedema severo y en un tercer caso es que tengamos ganglios linfáticos que estén ulcerados o fijos estos deben siempre someterse a una biopsia para confirmar el diagnóstico y luego ser tratados con radioterapia primaria que puede ser con o sin quimiosensibilización si es que hay una respuesta incompleta de la radiación los ganglios pueden ser luego resecados si es que pudiera realizarse y una estrategia alternativa es el uso de quimioterapia neadjuvante que puede ser con cisplastín o carboplastino o paclitaxel para encoger los ganglios antes de la radioterapia dentro de las terapias de ANA o TARGET tenemos una gran cantidad de posibles objetivos para las terapias moleculares en el carcinoma escamoso vulvar algunos estudios se van a centrar en la actividad aberrante del ciclo celular o en reguladores extracelulares de la actividad celular como es el receptor del factor de crecimiento epidérmico e inhibidor del angiogénesis dentro de los posibles objetivos en los cánceres asociados a BPH pueden ser los oncógenes E6 y E7 del BPH que son como ocurren las vacunas así como las terapias inmunológicas mientras que en las mutaciones de cánceres que no son asociados a BPH se describen los que vemos acá en la diapositiva la inhibición del factor de crecimiento epidémico ha sido utilizado y se ha publicado con éxito para el manejo del cáncer de vulva de hecho hay un estudio en fase 2 de Erlotinib como inhibidor de esto que muestra una tasa de beneficio clínico del 67% en mujeres con cáncer de vulva metastásico a modo de seguimiento lo importante es saber que las recurrencias ocurren con mayor frecuencia los primeros dos años después del tratamiento y que vamos a seguir a nuestras pacientes cada 3 a 6 meses durante los primeros dos años y luego cada 6 a 12 meses durante los posteriores cinco años de tratamiento dentro del control tenemos que estar vigilando si es que hay síntomas que nos puedan sugerir recurrencia o si es que la paciente presenta efectos adversos al tratamiento y siempre realizar un examen físico completo para destacar existe un grupo de pacientes que podremos seguir con antígeno de carcinoma escamoso y que esto lo podemos usar como marcador tumoral como vigilancia pero esto solamente en algunas pacientes dentro de las recurrencias de la enfermedad siempre es importante destacar que el manejo es complejo y debe ser dirigido por un equipo multidisciplinario la mayoría de las recurrencias ocurre en la vulva y es por esto que siempre buscamos un margen libre de enfermedad de 8 milímetros para minimizar la recurrencia local es importante saber que se describen dos tipos de recurrencia la primera es recurrencia en el sitio primario que es en el mismo lugar y estas pacientes tienen un intervalo libre de enfermedad de aprox o promedio 21 meses y se asocian a pacientes que tuvieron márgenes de 8 o menos milímetros y por otra parte tenemos recurrencias de sitio remoto estas en general ocurren después con un intervalo libre de enfermedad promedio de 69 meses y que se asocian más con líquen escleroso se sugiere que estas recurrencias al tener mayor tiempo de intervalo libre de enfermedad y como están asociadas a lesiones premalignas se sugiere que sean un segundo primario que crece en un campo cancerígeno que sería un epitelio con predisposición a la alteración por la presencia de estas lesiones preinvasoras y es por esto que en pacientes o sea ya como importante saber que las pacientes con márgenes menores a 5 milímetros siempre se van a beneficiar de radioterapias pooperatorias si es que no es posible la ampliación de márgenes o sea tenemos que tener en consideración siempre el margen y estar pendiente de las posibles recurrencias ya que pueden ser que persistan enfermedades preinvasoras y por eso siempre tenemos que estar teniendo seguimiento periódico con estas pacientes ya para pasar a otro tema dentro de las enfermedades malignas de la vulva tenemos el melanoma vulvar que es la segunda neoplasia vulvar más frecuente aunque es un tumor muy raro con una incidencia de 0 a 1 en 100 mil tiene en general un mal pronóstico con un pronóstico de 15 o sea con una sobrevida de 15% a 5 años y es importante considerar que cualquier lesión vulvar pigmentada se debe biopsiar a no ser que esta esté hace mucho tiempo y que no tenga cambio o sea si nosotros tenemos una lesión pigmentada siempre biopsiarla y el manejo del melanoma vulvar es la escisión local radical ampliada con márgenes de al menos un centímetro la disección ganglionar en este caso es controvertida y no se ha asociado a mejorar la sobrevida pero si es que tenemos un ganglion o un linfonodo que es clínicamente o imaginológicamente positivo se debe resecar en el caso del melanoma vulvar la biopsia de linfonodo centilena tiene una tasa alta de falso 2 negativo de un 15% por lo que no se recomienda y los melanomas vulvares siempre se deben testear para mutaciones de sequitibra ya que estas pueden tener un rol en las terapias inmunológicas como el nimolumab otro tipo de lesión maligna de vulvars es el carcinoma de glándulas de Bartolino que es una forma rara de cáncer vulvary y corresponde al 5% de estas neoplasias se clasifican como carcinomas de células escamosas o de células transicionales que estas salen desde el conducto de la glándula o como adenocarcinomas que salen directamente de la glándula es importante destacar que los carcinomas de células escamosas tienen expresión intensa de P16 que es consistente con la presencia de virus papiloma humano y el diagnóstico de este cáncer se realiza principalmente luego de que se realice una resección de un quiste de Bartolino persistente o recurrente o sea es como un hallazgo el manejo y el tratamiento efectivo se va a lograr con una hemi vulvectomía radical y una linfa de nectomía inguinal bilateral sin embargo dado la localización puede ser difícil lograr márgenes negativos por lo que el uso de radioterapia postoperatoria podría disminuir el riesgo de recurrencia o sea siempre tenemos que tenerlo en consideración y como última enfermedad maligna la enfermedad de Payet vulvar es una enfermedad rara y que tiene dos formas de presentación una forma primaria que comienza como una lesión intrapitelial y una forma secundaria que es debida a una invasión de una adenocarcinoma subyacente que puede ser anorectal urogenital o del tracto urotelial perdón o del tracto genital se presenta esta enfermedad principalmente en la posmenopausia como una lesión eczematosa subburante y el diagnóstico se confirma por biopsia y esta misma biopsia nos ayuda a diferenciar entre una lesión intrapitelial y una lesión invasiva el tratamiento de elección para la enfermedad de Payet intrapitelial es la decisión local amplia que sin embargo igual es difícil lograr márgenes negativos ya que no es posible ver macroscópicamente cuáles son los márgenes e incluso con márgenes adecuados las recurrencias altas o sea ese es nuestro tratamiento ideal pero es difícil lograr márgenes negativos como opción más conservadora se postura el uso de miquimotópico y la Cochrane lanzó un metanálisis en que se concluye que ninguna intervención es mejor que la otra o sea tanto la decisión como el uso de miquimot ninguna está por sobre la otra y tener en consideración si es que tenemos una enfermedad de Payet vulvar que se presenta con adenocarcinoma subyacente se debe tratar esta con una decisión local radical ampliada con márgenes de al menos un centímetro más una linfa enectomía en guinofemoral vamos a indicar radioterapia adyuvante con los mismos criterios que el carcinoma escamoso eso va a depender de la presencia o no de linfonos que es lo que se describió anteriormente entonces a modo de conclusión el cáncer vulvar es una patología poco frecuente que afecta principalmente la posmenopausia no existe un screening específico por lo que la principal estrategia para reducir la incidencia es el tratamiento de las lesiones precursoras como describimos anteriormente siempre debemos tener en consideración la asociación con virus papiloma humano por lo que se debe promover siempre la vacunación y debemos tener una alta tasa de sospecha y biopsiar toda lesión sospechosa el manejo siempre debe ser individualizado y por un equipo multidisciplinario acá tenemos la bibliografía muchas gracias